Hola, mucho gusto, mi nombre es Jessica Caterine Buitra Gortiz, soy bombero aeronáutico en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y llevo tres años en la aeronáutica civil. Bueno, la aeronáutica civil me ha dado, aparte de estabilidad laboral y estabilidad para mi hogar, me ha dado una felicidad enorme el hecho de poder desempeñarme como bombero en un gremio que históricamente ha sido muy masculino y poder abrir un camino grande hacia las compañeras que vienen en este camino tan hermoso como ser bombero y demostrarme a mí misma que puedo ser capaz de lograr muchas cosas y muchos retos y quizá algunos obstáculos que el medio también nos pone, entonces, aparte de eso, adicional a la seguridad operacional del aeropuerto Camilo Daza.